Señoras y señores, estamos aquí con Almasureña. Vienen bien prendidos los vatos. A las 6 de la mañana. Un grupo por demás cultural y prendido. Yo no he dormido nada. ¿Por qué no has dormido? Porque nos citaron muy temprano y la verdad nunca nos despertamos a estas horas. Nunca se despiertan más bien. ¿Cómo están todos? Bien, saludos y gracias. Qué guapos todos ellos. Mira tan chulo. Todo el mundo tiene una chiquis. Mira, ahí está bien. Qué bonito te hagas tú. Mira, qué guapo él. Oiga, ¿cómo se le está pasando aquí en Los Últimos de la Guayaba? Bien chingón. Es poca madre. Es poca madre, chingón. Muchas gracias. ¡Gensal, Almasureña! Toquese algo rapidísimo. Toquese algo rápido. ¡Yepa! ¡Yepa! ¿Y yo qué hago aquí? ¡Almasureña en los hijos de la Guayaba!